Muy buenas familia de Neumático Intermedio, os damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Hoy hablaremos sobre un tema bastante polémico como son los insultos y las faltas de respeto en redes sociales que ha sufrido Carlos Sainz sobre todo en las últimas semanas. Pero antes de todo, os invitamos a suscribiros, darle like y comentar para que esta familia que es Neumático Intermedio siga creciendo. Y para que no digan que hacemos las intros demasiado largas, comenzamos directamente. Pero vamos con un poquito de contexto. Todo esto estalló durante el Gran Premio de Australia, en el que Carlos Sainz hizo trompear a Fernando Alonso en la resalida tras la bandera roja. Esto evidentemente enfureció a la afición de Fernando, que la pagó de forma injustificada con el piloto madrileño. Porque a ver, las rabias comprensible, pero no las faltas de respeto que se vieron en Twitter, probablemente el mayor hervidero de mierda que se ha visto en la red nunca y la más tóxica de las redes sociales principales, lo cual dice bastante. Y tras el sprint de Bakú, donde cerró a Fernando Alonso recibiendo así las críticas del asturiano, la verdad es que su situación no ha hecho más que empeorar. Pero esto no es nuevo, pues Carlos ha recibido muchas críticas estos dos últimos años por su falta de rendimiento y los fallos cometidos, hasta el punto de ser, por ejemplo, apodado como el Gravas por acabar varias de sus carreras durante 2022 en la pusolana. Lo que pasa es que ahora la cosa se ha ido de control. Pero seamos honestos, y es que esto viene de lejos, pues Carlos Sainz es un piloto que históricamente ha recibido críticas de una buena parte del público español y sobre todo de mucha gente que no entiende mucho de este tema, todo se ha dicho, incluso antes de llegar a la Fórmula 1. Y es que sí, Carlos siempre ha tenido fama de enchufado por ser el hijo de un bicampeón del mundo de rallies. Y obviamente es evidente que teniendo al padre que tiene, pudo abrirse muchísimas puertas, sobre todo en el tema de financiar sus primeros pasos en el karting, conseguir buenos contactos y contar con patrocinios importantes para abrirse paso por las categorías inferiores y llegar así a la Fórmula 1. Pero llegar a la categoría reina requiere mucho esfuerzo y sobre todo una cosa, resultados. Carlos no es un piloto de pago, como mucha gente quiso dar a entender en su momento. Un ejemplo claro fue que destacara en el programa de Red Bull, uno de los más duros y donde mejores pilotos se han formado. Un ejemplo de algunos formados por esta cantera son Sebastian Vettel, Mats Verstappen, Daniel Kvyat, Jan-Erik Bernier, Sebastian Buemi o Brendan Hartley, pilotos que están haciendo cosas increíbles en categorías a nivel internacional. Y bueno, esto hablando de los últimos, de Verstappen ni de Vettel creo que no hace falta decir mucho, la verdad. Entonces, ¿es realmente Carlos un mal piloto o uno del montón? No, es algo que parece que la gente no quiere entender. Por mucho que se empeñen en decir que no tiene talento, el español ha llegado a la escudería Ferrari, algo que muy pocos han conseguido a lo largo de la historia y donde se mira el nombre pero no el apellido. Es decir, se miran los resultados pero no la familia. Y si no, solo hay que ver que Mick Schumacher acabó fuera de la academia del cabalino rampante. Carlos Sainz ha tenido actuaciones brillantes en Tororoso, Renault, pero las que aumentaron enormemente su prestigio en la categoría fueron las que hizo en McLaren. Solo en 2019 podemos remarcar Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y Brasil 2019, la guinda del pastel, donde llegó al podio saliendo desde la última posición. Pero en 2020 el madrileño no se quedó atrás. Un ejemplo de ello es Shakir, así como Bahrein o el Gran Premio de Italia, donde fue después de Hamilton el piloto más rápido y casi consigue la victoria. También debemos destacar que a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1, Carlos Sainz ha tenido de compañeros de equipo algunos de los mejores pilotos de la parrilla. Solo el primero ya fue Verstappen en Tororoso, donde el madrileño fue derrotado. Sí, pero dando la talla contra el que era una de las mayores promesas en esos tiempos, quedando 9-8 en carrera y 10-9 en clasificación. En su etapa en McLaren superó a Lando Norris, que también es uno de los mayores talentos de la categoría en ambas temporadas. Y en su primer año en Ferrari consiguió tres podios ganando a un Charles Leclerc que venía de destruir a Sebastian Vettel en la temporada 2020. Carlos es un futuro campeón del mundo, el tiempo dirá, pero es innegable que no es uno de los mayores talentos de la categoría. No es un Leclerc, no es un Verstappen, no es un Russell, no es un Norris, no es un Fernando o no es un Hamilton. Y obviamente su rendimiento estos dos años en Ferrari ha sido muy mejorable y lo de que no está a gusto con el coche ya es una defensa muy pobre a sus flojas actuaciones, pero es un piloto más que capaz de estar en la Fórmula 1 y que en el proyecto adecuado puede plantar cara a los grandes como ya ha demostrado en el pasado. Por cierto, os recordamos que os podéis suscribir al canal para disfrutar del contenido más variado del Motorsport que hay en esta plataforma, con directos y resúmenes de varias categorías. Echad un vistazo a nuestro canal, seguro que encontráis algo que sea de vuestro agrado. Y sin más dilación, continuamos con el vídeo. Pero bueno, hay un problema que siempre ha tenido España en el tema del deporte y es que siempre ha tratado mal a sus deportistas y muy especialmente a sus pilotos con salvadas excepciones. Esto se ve con el hecho de que los patrocinios de empresas españolas importantes no suelan abundar, especialmente en la Fórmula 1, y que el público ataca con excesiva dureza a los suyos. Incluso, en el caso de leyendas como Mar Márquez, se le ha atacado de manera excesiva por situaciones como su fallo en Portimao. Parece como si hubiera un deseo de verles caer. Para la gente que sigue las batallas de gallos, en una entrevista el freestyler Sasko Master describió la situación con una frase bastante reveladora. El público español es envidioso, el de Latinoamérica es envidiable. Parece como si se tuviera que ser perfecto para no recibir insultos y faltas de respeto por parte de la afición. Y esas pocas excepciones pasan a ser gente endiosada, como pasa con Fernando Alonso. Y sí, Fernando es un piloto extraordinario, pero se llega al punto del absurdo cuando para defenderlo se tiene que insultar a otro piloto de la casa. Pero no es solo la afición la que critica, insulta, menosprecia y falta el respeto a los pilotos, incluyendo a los locales, sino que también hay muchos periodistas que actúan más como fanáticos que como profesionales serios y rigurosos. Aquí no vamos a dar nombres, simplemente vamos a señalar este bochornoso titular del periódico El Mundo, uno de los más importantes de España. Este titular definitivamente parece más un tuit escrito por Nano Setso o cualquier otro hooligan de Fernando que algo escrito por un periodista profesional. Nada más que añadir. Y bueno, ya no entremos en políticos, activistas o artistas que han atacado abiertamente a relevantes figuras del deporte español, como cuando se llama a Fernando Alonso evasor fiscal o se dice que Nadal es un mal ejemplo para los niños, ojo, por dejarse la piel y su bienestar físico para seguir en la cima del tenis mundial. En vez de señalar todos los valores de esfuerzo, dedicación y constancia que el de Manacor siempre ha representado. Y bueno, solo quiero terminar señalando la memoria cortoflasista que tienen algunos. ¿Cómo nos gusta desprestigiar a Carlos Sainz cuando hace algunos años era el único motivo para ver la Fórmula 1 después de la marcha de Fernando Alonso? ¿Qué rápido olvidamos cuando nuestros pilotos no tenían coche para entrar en el top 10 y una quinta posición sabía un podio? ¿Qué rápido nos hemos olvidado cuando celebrábamos durante la cuarentena que 10 años después volvíamos a tener a un español en Ferrari? Y sin querer ponerme a repartir carnets de aficionado, porque eso me parece de lo más desagradable y de lo más pretencioso que hay, todas estas faltas de respeto tienen nombre y apellidos de supuestos aficionados a la Fórmula 1, los cuales son los típicos que luego apagan la tele y abandonan a Alonso. Auténticos hooligans que desprestigian a cualquier piloto que no sea Fernando Alonso, con insultos racistas y faltas de respeto que rozan los delitos de odio. Una cosa es hacer una broma, especialmente de humor negro, que es algo que siempre vamos a reivindicar porque nos encanta en neumático intermedio, un ejemplo puede ser la broma de Carlos Sainz como cocinero de un restaurante de kebabs, a directamente pasar al insulto, como llamarle barriquello, inútil, fracasado, desgraciado o hijo de puta. Ya basta, hay una clara diferencia entre querer hacer humor y querer hacer daño. Cuando Fernando se retire definitivamente, porque al final por edad tampoco le quedan muchos años en Fórmula 1, Carlos será el único español que nos quede en el gran circo hasta Dios sabe cuánto. Hay que apoyar a los nuestros. Obviamente no se puede justificar todo, pero lo importante es hacer crecer y disfrutar de este deporte. El motor es algo bello que está por encima de Alonso, Sainz, Márquez o quien sea. Qué linda labor hace gente como Miguel Portillo, Roldán Rodríguez, Pedro de la Rosa o tantos otros divulgadores del motor que realmente empujan hacia adelante este deporte, apoyando tanto a pilotos como a estructuras españolas. Desde Neumático Intermedio lanzamos un mensaje a todos aquellos seguidores de la Fórmula 1 y del mundo del motor y es que tenemos que tener algo muy claro, debemos apoyar a los nuestros. Obviamente siempre con criterio y objetividad, pero tenemos que estar con ellos porque si no, no vamos a ser conscientes de lo que tenemos hasta el día en el que lo perdamos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre si te ha gustado dale like, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales para hacer cada vez más grande a la familia de Neumático Intermedio. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.